El doble cruce de los jugadores españoles y han dejado totalmente a la defensa cubana. El lanzamiento, el fly que ha culminado Rolando Uribe Fonseca. Hay más concentración y entre Iñaki y Eitor tienen que apoyar. Hay una zona inmuerta en la defensa que se necesita un poquito de piernas para cerrar.